El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana en su gira de trabajo por Oaxaca llevó a cabo la presentación del Plan de Distribución de Vacunas contra el COVID-19 que contempla las 32 entidades federativas, en donde se distribuirán un total de 870 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca. La aplicación de esta vacuna inició este lunes en los municipios más alejados del país, con la población más pobre, donde se contemplan más de 330 municipios en su población de adultos mayores. Hemos repetido en varias ocasiones que se da preferencia a los adultos mayores porque al vacunar a todos los adultos mayores del país garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID del 80%. Por eso es que decidimos sobre esta estrategia. Se pretende que a más tardar a mediados de abril estén vacunados con la primera dosis los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores. López Obrador agregó que el próximo martes llegará el siguiente lote de la farmacéutica Pfizer, vacuna que será utilizada para la aplicación de la segunda dosis del personal de salud que ya le corresponde. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, señaló que se seguirá trabajando con la Federación en Unidad y Coordinación en Materia de Salud. Quiero reconocer a la Secretaría de Salud porque más allá de politiquería y debates, hoy Oaxaca tiene un índice de letalidad de 7.1, 1.6% por debajo de la media nacional, gracias a la coordinación que hemos tenido con el gobierno federal. Posteriormente, el presidente de la República encabezó en Cuilapam de Guerrero el 190 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, al que asistió como invitado especial Martin Luther King III. Meganoticias, Yamilet Carranza.